rey ya acaba ya está disponible para ser desbloqueado así que hoy vamos a ver sus recompensas y habilidades y también la habilidad que va a ser para el futuro hola qué tal están aquí con otro vídeo de yugioh duel links esta vez vamos a hablar todo lo que es de rey y acaba recuerden para desbloquearlo solamente tienes que completar el episodio 3 del evento el cual se completa solamente eliminando a el duel de entretenimiento de yuja a nivel 40 y bueno creo que también tienes que hacer los dos episodios anteriores que según recuerdo es con puntos solamente creo que con uno o dos farmeos que hagas es más que suficiente recuerden decks de farmeos ya están en el canal links en la descripción y Y listo Una vez que desbloquean A Declanacaba o Rageacaba Ahora sí Podemos ver qué onda Con sus habilidades Y todo eso Vámonos a ver entonces Rageacaba Primero vamos a ver sus cartas Y luego las habilidades Primera carta De Nicola el Sabio Escala 8 Desgraciadamente Creo que preferimos Tener una escala mayor Por lo menos en 9 Para poder invocar A todos los güeyes De 7 y 8 Pero bueno No puedes invocar monstruos Por péndulo Excepto monstruos de death Este efecto No puede ser negado Una vez por turno Puedes descartar Un monstruo Con triple D Y después seleccionar Un monstruo con doble D De nivel 6 o menor Que controles Hasta el final De este turno Este gana 2000 de ataque Y de defensa Aún si esta carta Deja el campo Terceramente creo que Los de nivel 6 o menor Todos son más débiles O sea No son los poderosos Pues los de triple D Son los que son Muy poderosos Y son de nivel 7 u 8 Bueno Simplemente Podríamos llegar A uno A 3800 O algo así Creo que este Es el más poderoso Que este es de nivel 6 Precisamente Entonces A lo mucho Tendríamos un monstruo De nivel 4000 Y el efecto De monstruo Es que si esta carta En tu zona péndulo Es destruida Puedes seleccionar Un monstruo Con triple D Controles Devuélvelo a la mano Y si lo haces Pon en tus zonas De péndulos Hasta dos monstruos De péndulo Doble D Boca arriba En tu extra deck Pero Este turno No pueden activar Sus efectos De péndulo Solo puedes usar Este efecto Una vez por turno Ok Te activa dos escalas No está mal Pero tienes que tener Todo el combo De destruirlo Y todo eso Además que tienes que pasar Varios turnos Entonces No era tan importante El wey Luego tenemos Carta que creo que ya Daba cura Así que Me No la vamos a leer Luego tenemos El triple D Darius Rey de piedra Rango 3 Necesitas dos monstruos De tipo demonio De nivel 3 Y lo que haces Que una vez por turno Durante el turno Que el jugador Puedes desacoplar Un material de esta carta Y después seleccionar Un contrato oscuro Que controles Destruyela Y si lo haces Roba una carta Ok Te limpia campo Y robas carta Perfecto Esta carta batalla Con un monstruo De tu adversario Durante el cálculo de daño Después puedes desacoplar Un material de esta carta Haz que esta carta No pueda ser destruido En esa batalla Y destruya El monstruo de tu adversario Que batalló Con esta carta Después del cálculo de daño Y si lo haces Inflige 250 De tu adversario Ok No está nada mal Está chida la carta Lo malo es que es Nivel 3 Bueno Rango 3 Entonces no sé Que tantos monstruos De nivel 3 Haya de los de des Pero bueno Incluso no necesitas Monstruos de des Para invocarlo Solamente en un deck Demonio Es más que suficiente Si a alguien se le ocurre Algún deck Demonio Con niveles 3 Estaría perfecto Va Luego tenemos La primera carta De recursos humanos Esta creo que estaba decente Baraja 3 cartas Al deck Cualquier combinación De monstruos de des En tu mano Campo O cementerio Y o cartas De des En tu zona Del péndulo Es decir Todos tienen que ser monstruos Nada más que pueden ser En las zonas péndulo Vale Te sirve para recuperar Y luego Puedes añadir a tu mano Dos monstruos de des En tu deck Eso está muy bueno Es una muy buena carta Lo malo es que Es carta de trampa Entonces es un poco lenta Pero bueno Está decente Y ahora si vamos a ver Cuantas copias nos dan De cada cosa Dos de esta Dos de esta Dos de esta Y dos de recursos humanos Triple Triple Y Triple Del exit Uy Pensé que iban a dar Nada más dos del exit Y que luego Cuando subieran de nivel Dirán la tercera Y que aquí va a ser la trampa Mi pex Pero si Creo que por las recompensas La más importante Es el exit De la trampa Y ya Vamos a ver ahora Las habilidades Primero La habilidad que te pone Al de Armageddon En tu deck Además de eso Si tienes dos cartas De monstruos De péndulo En tus zonas Péndulos Puedes usar El siguiente efecto Una vez por turno Añade un Armageddon A tu mano Desde tu deck O tu extra deck Ok Te saca la carta Muy bien Luego devuelve Una carta De tu mano A tu deck Ok Ya Konami aprendió A siempre poner Este detallito No importa Que tan mala Sea la habilidad Siempre ponerla Por si algún día Se vuelve usable Y luego dice Si empiezas El duelo Con un deck Extra De que contenga Un total de 12 o más Monstruos De des O cartas mágicas O de trampa Contrato oscuro Añade Zonas péndulos A tu campo Al principio del duelo Es la que te pongan Las calas A los lados Esto está muy fácil De conseguir Ya que no te dice Que no Cuente tu extra deck Por lo tanto Tu extra deck Va a contener Puros monstruos Con triple D Entonces ya con eso Seguramente tienes Siete monstruos Y de cartas de magia Y trampa Casi siempre usamos Los tres contratos Que buscan Y uno O dos Que hacen la fusión Por lo tanto Mínimo Ya tenemos Once cartas Ya cumplidas con eso Y con una sola carta más Cualquiera que pongamos Ya sea contrato O triple D Ya estamos del otro lado Vale Luego nos vamos A la siguiente habilidad Nivel 13 Equilibrio Me Y luego la de nivel 20 Que es la que siempre La apuesta Konami Rey de D Todos los monstruos Con triple D Que controlas Ganan 500 ataques Hasta el final del turno Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces Por duelo Si empiezas el duelo Con un deck Extra que contenga Un total de 12 cartas Triple D O cartas mágicas De trampa Contrato oscuro Añade zonas péndulos Al principio del duelo Me encanta que casi Todas las habilidades Dicen eso Vale Está bien Nada más es un Boosteo Para tus D En caso de que no se use Ninguna habilidad En caso de que todas las habilidades Sean malas Yo creo que esta sería La ideal Para tener algo mejor Que vinculaciones Y ahora si nos vamos A las habilidades Que tenemos que desbloquear Primero esta Amnesia de los sabios Niega los efectos De Dede sabio Galilei Que es este Y el efecto Del kepler Que es este otro En tus zonas Péndulos Hasta la main phase Del próximo turno Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Ok Simplemente evita Que en la próxima Stand by phase Estos bajen sus escalas Y ya con eso Puedes seguir teniendo Tus escalas Por un turno más Desde Puedes invocar Desde 2 Hasta 9 Muy bien Podría ser útil Luego tenemos Contrato en blanco y negro Dice Se puede usar Mandando una carta Contrato oscuro Boca arriba Desde tu campo Al cementerio Selecciona Uno de los siguientes efectos Y aplícalo A un monstruo Dede En tu campo Esta habilidad Se puede usar Dos veces por duelo Si empiezas el duelo Con un deck Extra deck Que únicamente Contenga Monstruos Dede Uno es que El monstruo seleccionado Se convierte en un monstruo Cantante Para que puedas Hacer tus sincros El monstruo seleccionado Se convierte en nivel 4 O se convierte En nivel 8 Los últimos dos Son para hacerlos Exit Así que Vale Está decente Puedo hacer varias jugadas Aquí Y lo único es que No hay opción De nivel 3 Como para sacar Al Exit Que habíamos visto Como recompensas Por subir de nivel Este es más Para sacar Al Cizar Y no recuerdo Si tenemos Rangos 8 Por el momento Creo que no hay Rangos 8 De Des Tendríamos que sacar Genéricos Vale Luego de eso Tenemos El mando El mando del rey De la perdición Es la que añade Precisamente El monstruo A tu deck Es la inicial Luego tenemos Fin del mundo Dice Se puede usar Una vez por duelo Si muestras A tu adversario Un armageddon Rey de las fatalidades En tu mano Añade A tu mano Un monstruo Péndulo Triple D Boca arriba Desde tu extra deck Ok Te lo recuperas Simplemente Hasta el final De tu próximo turno No puedes invocar La carta Añadida a tu mano Por esta habilidad Ni cartas Con el mismo nombre Excepto Mediante una invocación Por péndulo Y no puedes Activar sus efectos What? A que chingados Quiero añadir la carta Si de todo No la tengo Que invocar Por péndulo Si yo la puedo invocar Por péndulo Desde el extra deck Boca arriba Si tiene que estar Boca arriba Para poderlo añadir Entonces ¿Para qué chingadas? No sé Supongo que es por si Quiero invocar Desde el extra deck A dos monstruos Y obviamente No me dejan Solo puedo invocar A uno Entonces Regreso uno a la mano Para poderlo invocar Y otro desde el extra deck Supondré yo Esa es la única Funcionalidad de esto Si no es como Me Y luego Además Puedes usar El siguiente efecto Una vez por turno El turno En el que invoques Por péndulo Tres Monstruos DD Armageddon Al mismo tiempo Desde tu mano Solo desde la mano Eso quiere decir Si usas esta habilidad Para lo mismo que dije ahorita Para poder hacer doble invocación Pues Me Rey de las fatalidades Al mismo tiempo Desde la mano Destruye Todos los monstruos En el campo Excepto GG's seguros Atacas con Tres De 3000 Pero si Está muy difícil Que tengas los tres Por eso es que Supongo que recupera la carta Para que por lo menos Recuperes uno de ellos Vale Luego nos vamos A Inversión del inframundo Y DDs Se puede usar una vez Se puede usar una vez por duelo Si el número de monstruos DDs En tu cementerio Es el mismo Que el número de monstruos DD desterrados Destierra todos los monstruos DD en tu cementerio Cuando uses esta habilidad Y devuelve todos los monstruos DD desterrados Al cementerio Ok Los cambia simplemente Esto Creo que los que se destierran Son los que hacen las fusiones O los que hacen Las invocaciones especiales Desde la mano Así que con eso Te da la oportunidad De volverlo a hacer Entonces La veo decente Luego está Lavado del contrato De emergencia Manda un Lavado de contrato O una carta de contrato Oscuro al cementerio Y destruye Todas las cartas Contrato oscuro De tu campo Luego Aumenta tus puntos de vida En el número de contratos Oscuros destruidos Por mil Básicamente es el efecto De lavado Esto es más Para recuperar Puntos de vida En caso de Pero no la veo tan útil Luego tenemos Maestro de fusión Que muchos la tienen Paliza Pasa la acción Invocación por péndulo Lo que todo el mundo Del mundo de Arc 5 tiene Luego tenemos Regreso de otra dimensión Te puedo usar Si tienes Veinte O más Monstruos DD Desterrados Pon un regreso De una dimensión Distinta Boca abajo Desde fuera de tu deck Durante el turno En el que usas Esta habilidad No podrás activar Cartas de magia O trampa Esta habilidad Se puede usar Una vez por duelo Si solo tienes Monstruos de death En tu deck Extra deck Ok Y esta debe ser Una buena carta Paga la mitad De tus puntos de vida Invoca de modo especial Tantos de tus monstruos Como sea posible Que hayan sido Retirados del juego Pero entre la end phase Retira del juego Todos los monstruos Que fueron invocados Por este efecto ¿Me? La condición de activación Está muy grande No siento que alguien La pueda cumplir Si fueran 10 Diría Bueno Por lo menos Más que porque Los de death Si pueden desterrar Varios monstruos Pero 20 Creo que Konami se pasó Espero que lo lleguen a bajar Yo diría que con unos 5 Estaría bien Para que puedas activarlo Para que si sea viable Y esperaría también Que se pudiera activar La carta Pero creo que Cuando se pueda activar La carta luego luego Siempre te dicen Puedes activarla luego luego Entonces como no dice eso Creo que Tienes que esperarte un turno Aparte de eso Ah no De hecho dice No puedes activar cartas De magia trampa Y supongo que incluye Esta misma Así que si Efectivamente tienes que Esperarte un turno Ya me contestaron Mi pregunta ahí Entonces si Espero que Konami Luego cambie esto Porque si no Pues nunca se va a usar Luego nos vamos a Retraso de contrato Se puede usar Al principio de tu turno Si tienes Uno más cartas Contrato oscuro En tu campo Ese turno Sálte la Standby Face Muy bien Mucho mejor Que el lavado De emergencia Ya con esto No sufres el daño Que te hagan tus cartas Y puedes seguirlas usando Entonces Mucho mejor Para los que les preocupen Los puntos de vida Creo que esta va a ser Su habilidad Luego tenemos Rey DD Que es la que aumenta Los 500 puntos Este es Vinculaciones En caso de emergencia Y luego tenemos El rey del inframundo Que es la que empieza El duelo Con el Armageddon Ah espera Entonces la que leí Al principio No era El Si esta Me equivoqué Esta fuera que no leí Pensando que era La inicial Vale Entonces aquí leí esta Ah esta es la que vimos En el directo De Konami Es cierto Vamos a ver Si si está bien puesta Dice Al principio del duelo Añade zonas Péndulos A tu campo El siguiente efecto Se puede usar Una vez por duelo Selecciona Un Armageddon De tu mano Y añádelo Boca arriba Tu extra deck Luego Selecciona Hasta un monstruo De péndulo DD De tu campo O deck Y ponlo En tu zona Péndulo Aunque sus efectos Se niegan Ok Simplemente Sacar una escala Al principio del turno Devuelve A tu deck Todas las cartas En tus zonas De péndulo Me imagino Que al principio De tu próximo turno Y esta habilidad Se los puede activar Si empiezas el duelo Con un deck Que contenga 6 o más monstruos De péndulo Triple D Incluyendo Uno o más Triple D Armageddon El extra deck No cuenta Uy si efectivamente Estaba bien traducida Entonces Si va a estar Un poco complicado Porque Supongo que Si van a contar Los demás DDs De este wey También tenemos El DD Triple D Que está En la estructura Y también tenemos Otro triple D Péndulo Que está en la mini caja Que es carta R Son las únicas Tres cartas Podríamos tener Incluso nueve copias Si queremos Pero si Esa restricción Si la veo un poquito grande Pero bueno Por lo menos Esta habilidad Es la que ya te asegura Poner otra escala Péndulo Y así que te facilite La invocación Por péndulo De tus monstruos Y lo bueno Es que si tienes El Armageddon Pues bueno No te estorban En la mano Lo puedes enviar Directamente al extra deck Y luego invocarlo Por péndulo Así que está bien Lo único es La restricción Como dije Edit Casi se me olvida Casi se me olvida Mencionar la habilidad Que no está dentro Del juego todavía Que está en filtraciones Entonces suponemos Que va a ser la habilidad Para el siguiente evento Y es Contrato prohibido Dice Si tus puntos de vida Están en 2000 O menor Cambia Un contrato oscuro Con el rey del pantano Que esté boca arriba En tu campo Por un contrato oscuro Prohibido Con el rey del pantano Solamente puede ser usado Una vez por duelo No sé qué onda Porque según yo Es mejor el contrato oscuro O sea El que ya tienes Pues No quisieras Cambiarlo por el otro Ya que Ambos Hacen una fusión De un monstruo Demonio Usando materiales Desde la mano O desde el campo Pero El otro contrato El que tienes inicialmente Te permite usar Desde el cementerio Si es que vas a invocar Un monstruo De fusión DD Entonces Pues es mejor el otro Lo único extra Que tiene El prohibido Es que Te permite hacer Una invocación especial De un monstruo Triple D Por turno Desde la mano Claro Entonces Eso te da la posibilidad También hacer un sincro Si es que necesitas Esto es lo único Decente Que digamos Tiene la carta Pero bueno La verdad es que El otro Tiene una mejor Opción Y que La veo muy difícil Que si sea usable Esta cosa Y más porque Generalmente Cuando haces un sincro Pues bueno Invocas el cantante Que revive Y listo Ya no necesitas Esa otra invocación Entonces si Creo que esta habilidad No se va a usar Espero Espero que esto Sea para algún evento O sea sea para Que lo use un personaje En evento Y no nosotros Espero que luego Metan otra habilidad Porque si no Esta pues tampoco Va a hacer nada Vale Y eso es todo Lo que tiene Reiji Akaba La verdad es que Bueno Por monstruos Bueno Por cartas No le veo tan wow Y por habilidades Tampoco Pensé que si Va a haber Alguna otra habilidad Mucho mejor De las que ya sabíamos Entonces si Efectivamente La que le había apostado Konami Que era la última Que vimos Es la mejorcita Para poder asegurar Las invocaciones Pero pues bueno Creo que no hay Tanta restricción Por parte de las invocaciones Creo que lo que le hace falta Al deck Sería Cartas destructivas O cartas de negación Más que nada Para así poder asegurar OTK Ya que Pues bueno El deck ya tiene facilidad De invocar monstruos Super poderosos Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios ¿Creen que con esto Ya el deck de Dess Sea super poderoso? ¿O que creen que le hagan falta? Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Para lo que me parece De más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más noticias Más filtraciones Que se vienen Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!